Es pesada, pero lleva la vida calmada Y el ruido de un 5-0 siempre avisa su llegada Los lentes fijados no son pasos, empezando el golpeador Y el humildo lento se mira como se va elevando Y ahora que me encuentro aquí en la cima Se divisa para el otro 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 Se divisa para el otro